Hola, mi nombre es Angélica Álvarez Martínez y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios TAUC. Allí imparto el taller de expresión corporal y danza contemporánea. En este video te voy a mostrar tres movimientos de la disciplina para hacer una secuencia. Es importante recordar que siempre debes hacer un calentamiento previo a esta práctica. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestros movimientos. El primero que te quiero mostrar se llama colita de perro y justo representa esta búsqueda incansable de el perro y su colita. Aquí vamos a imaginar que esta colita va a ser nuestro pie que queda al final de nuestro giro y vamos a intentar mirarlo siempre cuando estemos girando. Comenzaremos con un plía y nos impulsaremos con nuestros brazos y nuestro torso de la siguiente manera. Así. Del otro lado sería esto. Muy bien. El siguiente movimiento que quiero mostrarte se llama sueño. Vamos a dejar caer, en este caso, nuestras piernas hacia la izquierda y vamos a hacer un péndulo con nuestro pulgar del pie e incorporaremos el movimiento de nuestra mano de forma contraria. Así. Del otro lado sería esto. El tercer movimiento que te voy a mostrar y que seguramente tú ya conoces se llama rueda de carro. Para eso voy a estar de plía. Posteriormente voy a hacer un pequeño plía y voy a colocar mis manos en dirección, en este caso, hacia la pared. Después voy a impulsar mi pierna, que está más lejos de mis manos, acompañada de mi cadera y al finalizar integraré la otra pierna, de esta manera. Al lado contrario sería así. Ahora, vamos a hacer nuestra pequeña secuencia con estos tres movimientos. Comenzaremos con nuestra colita de perro hasta el piso y aquí voy a hacer tres swings, contando el primero con mi mano. Uno, dos, tres. Aquí voy a impulsar, con esta mano que tengo atrás y con mi pelvis para subir y después integrar directamente mi rueda de carro. Del lado contrario sería igual. Hago, llego hasta acá. Uno, dos. Y en el tercero subo para hacer aquí. Voy a hacerlo un poquito más fluido. Así. El otro lado. Listo. Muy bien. Pues ahora ya tienes una secuencia corporal de las disciplinas de la danza contemporánea para que la practiques en casa. ¡Chao!